Me pasa hijo de puta, toma mi viruta El nifo como sal de fruta, sigue mi estela mi ruta Mi rap electrocuta los cables de tu nuca A pesar de que mi mente huele a toda velocidad A pesar de que tengo que soltar la ira Saltando en combate por la vida, tropezando Pero sigo entrenando, sigo saltando, soltando la ira De nuevo vuelvo a leer libros y poesías La droga y la mala vida, el cerebro te castiga Lo he comprobado a lo largo de las mías Es hora de dejar atrás y decirle a la nueva bienvenida Donde la vibración sea fuerte o malmiga Un nuevo disco duro con magia De cosas desconocidas cuando las veía Estupidez en la otra manera de vida Donde yo me destruía, donde levanté cabeza Porque veía que me perdía A pesar de que todo eso seguía Sin la mirada perdida y con nuevas expectativas Y al carajo un día, un día Si no se hace tampoco se hacía Si veía que me destruía Lo hacía porque me perdía y me encontré un día La pregunta de cuánto duran todos esos días Que alegría, se lo largo de esta travesía Ocurre una desgracia al día Abrí los ojos, tenéis la mirada perdida Pensando en que un día es un día Y ahí a verá Lo que en un día desaparecía Ya ni un tiempo tenía De contar los días consecutivos Días seguidos Amaneceré arrepentido por todo lo vivido Si te das cuenta de lo que te has convertido Lucharás o enloquecerás Amiga, amigo Ya estarás perdido en el mundo del sobrevivo Días consecutivos Dinero para dos Si estás seco Falta hielo Róngeme pa' tocar el cielo Cigarro va, cigarro viene A nieve vuelo Ácido saboreo Se va a dar pa' merendar De corazón como Galleta O'lel Un color triste chungo feo Una humacera de quedarse ciego De corazón como Galleta O'lel Un color triste chungo feo Un масera de quedarse ciego Y con un color triste chungo feo Un color triste, triste chungo feo Una humacera de quedarte ciego Como una puta galleta oreo El corazón como galleta oreo Un color triste y un gofeo Una humacera de quedarte ciego Y el corazón como galleta oreo Un color triste y un gofeo Una humacera de quedarte ciego Y el corazón como galleta oreo Un color triste y un gofeo Una humacera de quedarte ciego Y el corazón como galleta oreo Una humacera de quedarte ciego Y el corazón como puta galleta oreo El corazón como puta galleta oreo Un color triste y un gofeo Una homacera de quedarte ciego ¡Suscríbete al canal!